Ahora viene la otra, de verdad, ¿eh? ¿Te sientas? Mira, Arantxa se sienta, ¿y tú? Muy bien, vamos, ¿no? A ver, Flor, hija, que no te veo Toma, Flor, Flor ¿Qué no sabe cómo se llama? No, claro que no No lo sabe Tengo su amiga Lucy Pol, oye, mira, obedece y todo el pobre Qué guapa Ay, qué guapa, ay, qué buena, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Flor Venga, vamos, vamos, Flor Vamos, Flor Vamos, Flor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro, 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 cinco ¿El único? ¿El único macho? Ah, no, así ¿Se le agraó a un Gracias a la vista.